¿Por qué las mujeres siempre nos interrogan de todo? ¿Qué dónde estás? ¿Qué a dónde vas? ¿Qué con quién? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Lindas, las queremos mucho, por favor, ya no nos salen tanto. ¿Ya te vas a trabajar? ¿Quieres que te den mi itinerario? Ni siquiera puedo preguntar a dónde vas. Ay, ahí viene el interrogatorio otra vez. Venga, pregunta número uno. No, no quiero discutir, mi amor. ¿No te das cuenta que tú siempre empiezas las discusiones? Ok, todo bien. Ya no te pregunto nada. Mira, mira, qué linda, gracias. Que tengas un día. Hola, ¿qué tal amigos de Como Dice el Dicho? Estamos con Ariane Pellicer que está interpretando justamente a Luciana y pues qué miedo tener una esposa así que esté ahí fregándote todo el tiempo. ¿Qué, dónde estás? ¿Qué, qué haces? Hoy sí, sí se pasa un poquito a Luciana, ¿no? No, bueno, más bien pobre Luciana. Estas canas son del personaje, no son mías. Pero sí le toca el trabajo duro al buen Iván, ¿no? Ahí puedes lidiar todos los días con esa inseguridad. No, la verdad es que esta mujer está pasando por un momento muy difícil, que pasamos muchos seres humanos y mujeres maduras, ¿no? Acaba, está cerrando un capítulo de su vida, la acaban de jubilar, y entonces le entra una inseguridad tremenda. Y bueno, y también Iván tiene un trabajo que se la pasa afuera, ¿verdad? Muchas horas del día. Entonces ella, por su inseguridad, por esta tristeza de envejecer y que es tan difícil para los seres humanos envejecer y esta depresión en la que entra Luciana, pues entonces a quien le toca pagar el pato, pues es a la pareja que está... Al pobrecito de Iván, caray. Bueno, oye, en la vida real, ¿te ha tocado vivir una experiencia similar de celos o algún conflicto parecido al de Luciana, Iván? No, parecido no. Yo soy viuda desde hace ocho años, entonces pues nunca llegué a esta edad con mi divino marido Jorge Reyes, un músico increíble, pero entonces no me ha tocado, pero sí, sí he sentido celos hombres inseguros que te quieren poner celos, entonces te empiezan a decir, no, bueno, es que tú, esa mujer también podría ser mi novia o estás compitiendo con él, dices, ay, entonces sí le duele a uno la panza, pero pues no, nunca he sido tan así como... Porque, por ejemplo, tu esposo fue músico, lidiar con un músico es complicado también, ¿no? También, y además un músico muy famoso, entonces sí, muy famoso sobre todo en Europa. Entonces sí, llegaban, todos se levantaban encima y sí, se siente feo. Se siente la pancita, ¿no? Pero, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que la gente sea famosa y que le vaya bien. Y bueno, sí tengo experiencias yo con este tipo de tristezas y de inseguridades porque acabo de hacer una obra de teatro que voy a hacer, que se llama Noches de Estreno, que se trata de una actriz que está envejeciendo y entonces no quiere hacer el papel porque dice que la van a encasillar, que va a ser vieja todo el tiempo y entonces por eso entiendo muy bien este personaje y yo creo que Carla, por eso me llamó, porque me vio en la obra y dijo, ¡ah, le quedó perfecto! Lo puede hacer. Oye, toda la gente que nos está viendo en este momento, que está pasando por un periodo como el que tú decías, quizá de madurar, de los celos con la pareja, ¿qué pueden hacer para llevarlo de una manera más amigable? Pues yo creo que hay que envejecer con dignidad, ¿no? Y hacer lo que a uno le gusta, hacer ejercicio, tratar de verte lo mejor posible, comer bien, pues ya no puedes irte a tantas fiestas, ya tienes como que madurar, como quien dice, y como dije antes, envejecer con dignidad. Eso, caray, lo dijiste muy bonito. Oye, muchísimas gracias. Gracias a ti. Recuerden, como dice el dicho, hasta la próxima.